... ...con gran expectativa, en estos momentos nos encontramos con un 80% en cuanto a porcentaje de reservas, la verdad que tenemos una base muy alta, sabemos que para Semana Santa San Rafael es un clásico a nivel nacional dentro de la elección de turistas, así que esperamos unos números muy muy buenos. En esto también hay que recordar el movimiento y toda la actividad o todas las experiencias que se tienen para vivir en el departamento, ya comenzando desde el día jueves, con eventos en el Centro de Congreso, con la Expo Wine, continuando por todas las acciones que se vienen realizando a través de las bodegas, ya sea música clásica por los caminos del vino, nuestro teatro abierto con obras de nivel nacional, nuestro teatrino que contiene a toda la familia, donde pueden ir con la entrada libre y gratuita, disfrutar del parque infantil y de nuestro teatrino. A ver, en esto hay que tener una visión global y a ver, ¿por qué hubo una apertura, por ejemplo, del parque municipal en Valle Grande? Porque se trabaja con ciencia y brindando lo que piden los sanrafalinos, en este caso era la apertura de este parque, pero sobre todo con una visión y una visión turística, donde se pueda disfrutar de todos los rincones de San Rafael, donde el municipio va en una constante mejora brindando todos los servicios para que sanrafalinos y turistas puedan disfrutar de este destino que es maravilloso.